Lo vamos a meter en el resumen del partido entre Albatros, con casaca blanca y azul, que acá comenzaba ganando frente al conjunto de S. Pelada, categoría abierto, día sábado, 1-0 ya ganaba Albatros, al equipo de S. Pelada con su remera verde y negra, veía cómo caía el segundo de Albatros, era Diego Pérez, el primero fue de Santiago, Scaldaferri, un muy buen equipo de Albatros que ya lo conocemos, tiene un muy buen nivel, acá veíamos el tercero de Agustín Machado, frente a una S. Pelada que buscaba tratar de mitigar el daño del equipo de Salinas, pelota al media y otra vez Diego Pérez, buena maniobra, el número 9 para poner el 4-0, Albatros ya se hacía con los primeros puntos del campeonato, todo del equipo de Salinas, el número 9, gran físico de Diego Pérez, el pase para Carlos Podestá, que definía y ponía el 5-0, acá iba a responder el equipo de S. Pelada, la definición de Matías Bentancur para poner el descuento, el gol de la honra para su equipo que después iba a ver cómo caía el sexto, con la anotación de Pablo Parodi, gran triunfo de Albatros en el arranque del torneo a la apertura de la Liga Atlántida, de la categoría abierta en los días sábados, le ganó 6-1 a ese Pelada.